Música 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 Gracias. Ay, perdón, no te he visto, eh, perdón. Hola. Gracias. 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 Senyor. Bon dia. Benvinguts. Eh? Si volu fuet o la llamodissa ja ho sap. En tallarem per provar. Eh? Que els agrada el fuet o la llamodissa? Aprovi, provi una miqueta. Aprovi. De la llamodissa ja ho feria. Aquesta és una feta. Fueta seva. Molt boll. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.